Te encanta estar en este podcast Por ello he recibido varios comentarios Que me han dicho, que chévere Váyanse, dejen de ser huevados Sí, de verdad, ¿qué pasa? Por eso no respondes en el trabajo Entonces, que chévere que de verdad Por lo menos estén ahí atentos Igual, siempre decirles Conéctense al canal de YouTube Porque es donde menos tenemos impacto Sería paja y como que tener algo de reacción Porque en TikTok, chévere Escucha los comentarios que sube José Revientan, los míos también no tanto Pero también tienen ahí su pegada Las historias de Instagram y todo Por ahí como te digo me escriben Pero el YouTube es como que la meca Así que por favor ahí Métanle harto like, harto dislike Y ahí compartan así, critiquen Y graben así de repente una reseña Oye, ¿qué tienen estos idiotas? Y no sé qué Y hagan todo eso ahora Hagan todo eso que saben hacer ustedes Cuando nadie se los pide Pero ahora cuando no se los pedimos Por favor, muchachos No tengo nada más que decir José, cuéntanos Me meto al tema Oye, hablamos de ¿Cuánto vale tu potito? Pero no hablo de ¿Cuánto vale tu potito? Pero no hablo de De tu potito Al tacto Tangible ¿Cuánto vale mostrar tu potito? ¿Cuánto valdría mostrar mi poto? Puta, loco No creo que mucho Porque la verdad El poto no es uno de mis mejores atributos En serio De verdad No, no es No me dicen Mira ese potón Claro Sí, huevo En la calle no soy un pata Que pase por la calle Que la gente diga Oye, mira ese potón No No soy ese hombre Pero, a ver Potito es potito A lo que voy Muchos chicos Y chicas Bueno, más chicas Bueno, también chicos Si no que tú ves más a las chicas Nosotros lo vamos a decir Claro, pero Están ahora Rentabilizando Mostrar las carnes ¿No? ¿De qué manera, José? En el OnlyFans Ah, huevo Hoy de entramos grueso Gente Vamos a ver cerca del OnlyFans O sea, la gente que no es muy conocida Patas, patas Puede ser relativamente Hashtag patas Puede ser relativamente mediático o no Porque también conozco gente aquí que no son así súper famosos ¿Tienen OnlyFans? Claro Tienen OnlyFans Hombres y mujeres, ¿ah? Y están rentabilizando, mostrando sus atributos, ¿no? Si te quedas al final del video Nos vamos a... No, escucha Si te quedas hasta el final del video Y eres arequipeño Vamos a colocar la lista de los OnlyFans ¿Qué te parece? Al final del video van a salir así Las personas que tienen OnlyFans Súper rápido Así que vas a tener que pausar el video O bajarle la... ¿Y cuánto vale cada membresía de OnlyFans? Sí, 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 sí Ya, chévere, chévere, chévere Y también vamos a hablar de los que sí son famosos Y aparte de OnlyFans Le están entrando al Nopo Que hasta hace algunos años No era muy normal Pero ahora hay actrices cómicas Uy, hermano, ahora es como la hueva, sí Uy, pero yo he visto Y a la gente que no ha visto los contenidos de estas chicas o chicos Pensarán que es así como que Muestran un poquito por aquí y por allá No, tío Yo he visto actrices cómicas limeñas Que están dándolo todo Están entregando hasta el alma No, no me digas A profundidad Oye, escúchame Primero vamos a explicarle para la people De repente que no creo que exista Pero bueno, de repente por ahí hay alguno ¿Qué significa el OnlyFans? OnlyFans es una plataforma Por la cual tú vendes contenido Que no necesariamente tiene que ser No tenía que ser No tenía que ser para adultos Si no puede ser cualquier tipo de contenido Pero tú lo vendías Entonces una flaca se dio cuenta ¿Qué pasaría si es que vendo fotos de mi cuerpo? O videos o X Haciendo cosas así un poco sucias Entonces por ahí como que Tuvo bastante llegada Bastante pegada Algunas celebridades lo comenzaron a hacer Algunas actrices que ya estaban en el cine No por ya también lo comenzaron a hacer Y se viralizó Donde ahora casi todo el mundo tiene Cuenta de OnlyFans No me sorprendería que alguna persona de mi familia Tenga cuenta de OnlyFans Pues sí Podemos pensar que esto es muy lejano Que estamos muy distantes a la realidad Pero no OnlyFanística Pero no Claro Yo te cuento En el tiempo de la pandemia Carajo Que es donde empezó el OnlyFans con fuerza Yo te Como me quedaba el gimnasio lejos Estaba todavía quedando un maco Yo tenía que ir a entrenarme al parque Ya En el parque hay unos fierritos ¿En el parque acá? Sí Le llaman como calistenia Sí, 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 claro Y ahí encontraba varios patas bastante fitness Que hacían su calistenia Y me hice pata de Qué macizo Ahí ponga Inserte aquí el meme ese de Bob Esponja Qué macizo Y ahí Y un día un bata termina de entrenar Y se queda Y le digo ¿Qué es por acá todavía? Me tomó unas fotitos Me dijo Y viene un fotógrafo Y yo pensé que iba a hacer fotos de calistenia Pero siendo su urbano Claro, claro, claro Y empieza Turun, tun, tun ¿Pero es de tolaca? No tolaca no Pero sea con ¿Sugestivo? Sugestivo Y yo Qué cara ¿Qué estás haciendo? Qué demonios ¿Por qué tengo una erección? Eso Espero que esto no traiga problemas Eres modelo Y mi pregunta era válida Tú dijiste que eres modelo O sea, mi pregunta era válida Porque para mí era bien feo Era muy incómoda esta pregunta No, pues que es feo O sea Bueno, nosotros vemos el concepto de modelo O sea, alguien pintó un guapo Piedra ¿Eres modelo? ¿Eres modelo? ¿Y ahí? Y dije ¿Quizás es modelo? Y me dijo Y me dijo No, es para mi OnlyFans Y yo No es para mi OnlyFans Puta No sabía cómo explicarle Oye, pero compadre Le sigue en federal Que no Y le dije Oye, las flacas Te siguen O sea, te pagan por ver esa mierda Claro Sí El huevo que era macizo Pero cacharro era Puta Le faltaba Pero así de body Era como que así Físico-culturista O así como que fitness No, no, fitness Fitness Chévere Y me dijo Qué flacas, weón ¿Qué hablas, weón? Mi OnlyFans Suave Y el brother Y yo Ahí dudé Porque el pata Era fortachón Era un heterosexual Completo Y le dije ¿Tú eres? No, para nada, weón Caramba Puta, ya me reventaste la cabeza A ver No eres No eres homosexual Pero te tomas foto De calato Para venderle Tu carne A un grupo de homosexuales Que pagan por verte A parecer, sí Pues sí Y gano más o menos Entre 160 y 200 dólares al mes Tantos amigos míos Hubieran podido salvar su juventud Si hubiera existido Esa huevada Bueno, no es un huevo de plata Pero 150 dólares al mes Es para pagar La mensualidad del celular, weón ¿Sí o no? Qué chup ¿Pagas mensualidad de 600 lucas? No, weón Para pagar la mitad De un alquiler Oye, pagamos 65 soles, weón Escuché 60 soles ¿Qué tipo de plan tienes, pendejo? Escuché 60 soles, weón Si son 600 locas Es la mitad de un alquiler, weón Puede ser ¿Sí o no? Sí Digamos La mitad de un alquiler O un alquiler completo Sí es en José Luis Ultraconservador Él tiene fotos con Porky Claro que sí ¿Sí o no? Solo para ti ¿Sabes de qué? Insultan a Octavro en Red Claro, pe mano, por favor Oye, ya, y una consulta Ponte Eso es en el tema de Lonely Fancy Y también se comenzó a cargar Bastante contenido No solamente Bueno, de hecho Obviamente orientado Para público adulto Pero no también el convencional Como sería Este El Como sería el contenido así Pues no de tu body Si no, ponte A veces había gente Que le gustaban las patas Y como que se comenzó a hacer La broma esta De que patas, patas, patas Y que querían ver fotos de pies Ah, ese es un fetiche Ese es un fetiche Claro, peón Entonces yo Me mataba de la risa Porque me imaginaba No sé, imagínate Estaría mal Tú como un hombre Como una persona X No sé, importa tu género Pero que subas fotos O sea, de tus pies Tratando de buscar Este tipo de público objetivo Para que te paguen O sea, estaría mal ¿Sería algo malo? No, porque se está sonando plata Es que supongo que habrá Un grupo de gente Que lo ve específicamente Para ganar dinero Obviamente Pero claro Pero habrá también Algún que otro exhibicionista Que le excite Salir calado Yo creo que sí Nunca Alguna vez me puse fitness Y me iba a la playa Contento que me vean Porque estaba fitness ¿Nunca? Sí, tú, sí Sí, tú No, no, no Nunca he estado fitness Y sabes que creo que es una meta Que en algún momento Quiero cumplir Siento que antes de morir Por lo menos tengo que decir Chucha, sí tenía coquitos Como el mutterroshi Claro, peón A la mala Aunque sea Pero bueno, ya Claro, a todo el mundo Nos gusta que nos miren Y nos gusta que nos miren bien Y que estemos Pucha, bien ¿Sí o no? Y si te pagan por eso Y si te pagan por eso Bacán Pero ya sé Hacerte lo del fetiche Está bien, también Ahora te voy a hacer una pregunta ¿Cómo? ¿Un fetiche de pie? Sí, claro ¿Sabes qué? Estoy armando un catálogo De patas arequipeñas Y puta, quiero que participes Hay gente que sigue el fetiche No sé si se han encontrado En TikTok Los videos tipo granitos Que revientan granos Y salen Y hay gente que se pega De esa mierda O sea, está ahí Dice que libera endorfinas En la persona que lo mira A mí no, en lo personal A mí no me gusta Ni que me revienten granos Ni me gusta reventar granos A mi flaca Le encanta reventarme granos Sí Yo odio esa huevada Te lo juro Odio, odio, odio ¿Por qué? Porque me duele Al final peleamos No dejas hacer nada No pasa nada Y cuando ella le sale De repente hace algún granito Por ahí Me dice Oye, ayúdame a reventarme Y yo, puta, le digo No, toma agua Es que no me gusta Porque siento que le puedo Hacer doler No, no pasa nada No me gusta Pero hay fetiches Pero hay fetiches A los que les gusta Y sí, puta Yo pongo mi espalda Y les vacila La empiezo a poner más Si me van a pagar ¿Y por qué no hables Tu cuenta de mi fan? A esto iba A esto iba O sea, está paja Sacas plata Está a la vuelta de la esquina Tu vecino que estás haciendo El fan sin ni cuenta Te has dado cuenta No sabes Claro, claro Pero, a ver En tu caso Con tu mami acá Que vive acá Con tu esposa Ejemplo, tu esposa Sí, claro Tú tienes dos hijos Trabajas de terno y corbata Todos los días Carajo, por favor Soy un hombre respetable Soy un empresario Hombre de negocios Eres una persona digna Claro Sí, o sea El alcalde te va a visitar Me preguntas si lo haría ¿Mostrarías tu nepe? No 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 Más visitas No, güey Creo que no Pero creo que no Porque Mira, o sea Estamos hablando Que no hay nadie más No tienes que tener Relaciones sexuales con nadie Digamos que solo te pongo El primer level de OnlyFans Muestra tu nepe Nada más ¿Por qué estoy sudando? Pongamos a tu esposa A grabar para que no haya Problemas de que Estás en otro lado De que duden de ti En tu jato No, qué falta, güey No, creo que no, güey Creo que por un tema De respeto A los demás penes del mundo No podría darles esa cachetada Y humillarlos En señal abierta Me pongo a pensar En cuántos hombres dirán Que pensarán Que tienen un pene También normal Pero no se darán cuenta Cuando vean el mío No, güey Creo que me daría Me daría harto roche, güey Me daría harto roche Oye, has hecho acordar, güey En el cole En quinto de secundaria Tú sabes que cuarto Quinto De esa secundaria Uno está a poco Con el problema del pene ¿No? Qué tan grande es Cuarto o quinto, güey No seas pendejo ¿En serio? Yo pienso que nunca Tiene un límite Ah, bueno, claro, claro Pero cuando eres chivolo Y entras a la pubertad Y la testo se empieza a mover En tus huevitos Entonces Se supone que ahora Debería estar creciendo ¿Hasta cuándo crece el pene? Exacto La típica, güey Y todo el mundo Está aquí Yo no tengo más grandes Es jodas Pero en tu cabeza ¿Será grande ese chiquito? No, no sabes Claro No sabes Porque no tienes cómo compararlo Esa es la huevada Ese es el problema Y aparte de repente En tercero o secundaria No has tenido relaciones sexuales Así que la flaca No has tenido una perspectiva De un tercero A menos que se lo muestres Bastante incómodo, chicos Ya, pero dense cuenta muchachos Que lo hacemos por un tema científico No, de verdad, pero Es que sabes Que yo siempre digo Entre ustedes las flacas Por lo menos entre algunas Ya, porque siempre Cuando generalizas Hay alguien que se pica Entre ustedes las flacas Ustedes pueden A veces se comparan, pero No se ven Cuando tus amigas No se encuentran Oye, amigo Pero es que las boobies Y el trasero Se puede comparar con Jim, pero Pero entre hombres Entre hombres Podemos decir Oye, huevón Te puedo contar un secreto No puedes hacer esa huevada A ver, ven, escúchame No jodas, huevón Está gigante ¿Cómo has hecho? Mira, te paso el número Doctor No hacemos esa huevada No podemos hacerlo Y cuando estábamos Con toda esa mierda en la cabeza Entro el profesor de radiología No En mi cole Y dice Muchachos Yo, al igual que ustedes Cuando tenía su edad Tenía un problema, ¿no? Yo creía que mi pene Era muy pequeño Y todos me molestaban En la En el colegio Me hacían bullying Porque tenía el pene pequeño Yo me sentía mal Y todos cagándose A ver, ese pene pequeño Pe chiquito Chicoma Chiquitín Hablando del profe El profe contó De que él se sentía Cuando era chivolo Está quebrado La tenía chiqui Y que se burlaba Que él pensaba Que la tenía chiqui Claro No, que sus amigos Les había dicho el tamaño A sus amigos ¿Cómo le ves? O sea, me mide tanto Y sus amigos le han dicho Ah, la tiene chiqui Pero no había dicho el tamaño El pendejo No, nos contó Y la verdad le dice Y bueno, tuve que vivir Toda mi secundaria Con esta tristeza De tener el pene Solo de 20 centímetros Y todo Dormida 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 Y le comenzó a crecer la barba Al profesor así Huevón Toda la clase así ¿Qué profe? ¿La tenía chiquita con 20? Motherfucker Sí Y hasta ahora Mi esposa se queja Porque la tengo solo De 20 centímetros Pero de repente Puede ser Ahorita vamos a entrar A ese tema ya No sé Yo creo que nos quería Cagar la cabeza Claro Pe te cagó Todos los que estaban Ja 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 El propio la tiene chiquita Dos, tres se voltearon Qué mierda Claro Falta Es que ¿saben qué? De hecho El tamaño Es que también Vivimos bombardeados Por películas Y por contenido Así para adultos Que nos muestran Una realidad Que no es normal Porque 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 no es normal Bueno El que ha visto una porno No es normal No es normal No es normal Dime que no es normal No, no Sabemos que no es normal Porque han caído estadísticas Y en las estadísticas Puta Dicen que los peruanos La tienen de 13, 14 ¿No? ¿De 13, 14? Sí Pulgadas Era pulgadas Y en las pelas No es así Pero lo mismo con las flacas Pero ¿Cómo te choca esto? ¿Te choca? Porque a las flacas No sé si les chocará Porque ves en las porno Unas flacas Que son perfectas Ni siquiera Les deben chocar Como que por acá Mentira Ya, ya, ya Pero O sea, cuando ves Que no es la realidad O sea, cuando ves que Es que no sé si Oye, de repente Sí, yo no sé Si de repente Las flacas consuman Igual cantidad de contenido Para adultos que nosotros O más de repente No, no, no Lo que normalmente se ve Es que no Pero No, es lo que normalmente Puta uno cree Pero de repente De repente sí Pero De repente sí que O sea, de repente sí consumen Pese contenido Por estadística no dicen Pero bueno No sé No sé quién carajo Hace esos estudios estadísticos Ya, pero escúchame De hecho el tema De lo que íbamos a conversar ahorita Porque ahorita se me ocurrió Con lo que decía tu profesor Es que de repente Tu profesor era Este Team carne Y no era team sangre ¿Sí o no? ¿Cuándo te has enterado Esa mierda? Te has enterado en team carne Hace un año Hace unos meses Así como de la team carne Y team sangre No, pucha Está mal Por lo menos Por lo menos Ya tenemos un equipo chicos ¿Tú qué querés? Team carne Y team sangre Puta no Te la voy a dejar ahí Dilo, dilo Que la gente lo sigue No puedo decirlo Que lo diga Y flaco obviamente No, no puedo decirlo Que lo diga Michelle En los comentarios Pero puta Falta Pero volviendo al tema Porque no íbamos a hablar de penes Esa no era la idea Es un tema De hecho Un poco nervioso No, pero Pero está relacionado Está relacionado Lo que vamos a meter Era de Como la gran mayoría de personas O como hay mucha gente Que ahorita saltó del tema Del Only Fans O ni siquiera estuvieron En Only Fans Y se metieron a hacer Ponte producciones Porno nacionales Como puede ser el tema De este Chupetín Trujillo Chupetín Trujillo Dayanita El mostrito del humor El mostrito del humor Y lo quiere dejar A Pincostini también Yo estoy seguro Que sí Me sorprende Que no lo hayan hecho todavía Pero o sea Entrar a eso Participar de una película Por una producción Entre Una producción profesional Se podría decir Porque también Así como hay esos grupos Como es este Incapón Creo que hay otros también Miki, Miki, Miki El tío Miki Toda esa vaina Este Son profesionales Deben haber también Productoras Semi profesionales O de repente Hasta underground Mira Te voy a decir una cosa Que no sé si la gente La gente sabe Mi esposa sabe Yo soy fan del Nopor Siempre dices Su esposa sabe Y después te apuesto Que termina la grabación Va y le cuenta Por si acaso Va a salir Soy fan del Nopor Pero no del Nopor Latinoamericano Porque no existía ¿Cómo es un fan del Nopor? Ya Es un pajero Vamos a diferenciar Fan del Jeropa Ya por favor El Jeropa No, no, no No vengas a decirme Que tú agarras Y tú miras Uy me encantó El diálogo que tuvieron En esa película Bastante increíble Pero diste cuenta Cómo se compenetraron Con el personaje No jodas De verdad No, pero escúchame Como cualquier producción audiovisual Como lo que estamos haciendo Tiene que tener calidad Tiene que tener calidad Calidad de iluminación Calidad de microfonía Tiene que tener planos La flaca que contratas Tiene que actuar Bueno, no me refiero Al hola ¿Cómo estás? No, me refiero A la actuación del genio Claro Una consulta Ojo chicos Para los que no saben Y para los que sí también Ojo que José Ha estudiado producción audiovisual Tiene una productora O sea Pata sabe de lo que está hablando No es simplemente un pajero Con mucho tiempo Es un pata Que de verdad sí está Y yo Cuando veo una porno No veo como cualquiera Me la jalo y punto Me la jalo Pero no inmediatamente Empiezo a ver primero La productora Me meto al lerso de la productora ¿Qué ha hecho? ¿Con quién trabaja? Porque también Así como tienes a Sus pendejos Escúchame Cuando todos estamos adelantando Así La gente se está metiendo A estas producciones Gente que de repente En ningún momento Pensó meterse a hacer porno Nunca lo había pensado Este Ahora lo está intentando Como te dicen Están jalando figuras mediáticas Entre comillas Y toda la buena Pero mira Tú José Adria Sola Tú Jota Atracarías A estas alturas De tu vida Formar parte De repente no explícita Pero formar parte De una película No por Arequipense Si yo te digo Que Soana González Y La Chuecón Están ganando 69 mil soles Mensuales ¿Atracas o no? Yo Digamos que por Azares de la vida No pero Me está Estaba dando la puta pregunta Oigan ¿Tú atracarías? Ahorita José Adria Sola De ahorita No el José Adria Sola Mira Me la está poniendo Re contra sencilla Porque me estás diciendo Vas a hacer contenido Tú solo Tú solo como O sea solo Sin una persona No digo en Inca Porn Así en esas producciones Compartiendo papeles No en OnlyFans OnlyFans normal Cualquiera sube una foto De su oreja Y dice ya Y nunca fue de un enfermo No ahorita no Pero complicado Complicado Tengo familia Ahorita no O sea ahorita Con mi condición Ahorita no Pero fácil Un par de horas Acabamos el podcast Y sí Pero mira A los 20 Sí obviamente A ver si me estoy comiendo La chocona En un video Que lo va a dar Meo Perú ¿Crees que mi flaca No se va a enojar? La tuya se enojaría La tuya se enojaría La mía me mataría Me mataría Solamente por mencionar la idea Sin embargo Solamente por proponerla Por proponer Y sabes Amor Lo tendrías que proponer Me han llamado De Incapor Y ya estás saliendo Con tus hijos No es la jato No Escúchame No le puedes proponer así Tendrías que entrar así Y decirlo Amor este es el iPhone 14 Pro Max Y es para ti Porque te amo Y porque tenemos confianza Y porque nos queremos Y porque sabemos Que lo nuestro Va mucho más allá De la atracción física ¿No? Si no es algo mental Algo espiritual Que nunca nadie va a tener Con nadie más ¿No? Entonces Debajo de este teléfono Vas a encontrar un par de pasajes Por un tour a Europa A Dubai A Dubai ¿No? Obviamente con nosotros Y obviamente también Con una black card ¿No? Ahora Puede que dentro de estos días Te caigan algunos mensajes Veas en internet Te recomiendo que te conectes De las redes sociales Puta huevón Sería muy complicado No creo que ninguna flaca Atracca Aunque deben haber Algunas No voy a ver La flaca de Jordi Del niño polla Va con él A las grabaciones Pero la flaca Es también actriz No La flaca es una chica normal ¿Cómo normales? ¿Esas son anormales? Machismo Misogímia Cuidado Es una forma de expresarte No La flaca no está metida En ese medio Por eso es normal O sea Lo normal es que la gente No haga porno Lo anormal es el porno Claro No necesariamente Normal No necesariamente Normal significa algo malo Maldito enfermo Exactamente No La flequita es una flaca Común y silvestre Pero lo lleva A Jordi Habla con las actrices Y Jordi tiene En español El porno más hardcore Que puede haber O sea No es que le da besitos A las actrices Sí Y llevan una vida Entre digamos Comillas normal Salen al mall Ahora esa es la parte Imagínate que ya tracas Y haces porno Como por ejemplo El enamorado De la Zona González Zona González es una argentina Y que siempre Nosotros la hemos conocido Por este tipo de escándalos Pero era como Porque se supone Que era como Que la flaca era bien Así Mostró una teta Se le dejó un beso Pero ahora Comenzó a hacerlo Pero va por el camino Es una tendencia Pero el pata Con el que hace porno Era un pisero O sea Un pata que tenía En su pizzería Vendía pizzas La gente le compraba Era bueno el administrador Pero también lo atendía Pero un día Pasas de ser el pisero De la esquina A que la gente vaya Y te vea Que te estás cogiendo Una flaca Frente a todo el Perú Entonces ya la gente No te ve igual O tú dices que te ve igual ¿Se verían igual? Si te pones a pensar Después de todas las películas Porno que he visto No me sorprende Que el pisero Este involucrado O el delivery O el gasfitero O el jardinero Todo el mundo sabe Que ellos son los que Tienen más actividad sexual Que cualquier otra persona Se ve Hay pruebas No, pero tú te sentirías Imagínate Tú tienes un trabajo De atención al público Imagínate que estás Atendiendo a alguien O tenías de atención Al público O seguro que eventualmente Lo tienes Entonces te estás Tratando a la persona Vendiéndole lo que tienes Que vender Y te dicen Aguanta Tú no eres Tú eres P ¿Y qué haces? Así como No, sí P Tú eres Listo señor Serían 100 soles Si te los tiene en la cara ¿Qué ocurrió? No queda ahí Sino que Oye Jaime Este es el huevón Oye Este es el huevón Puta Qué rollo Y tú así Tengo dignidad Señor Pero que aceptas Así Si yo Yo me quito O no Se están confundiendo No ¿Qué vas a decir? La gente se da cuenta Tendrías que uno me va a aceptar Exacto Sí Pero sabes que estoy trabajando Así que Puedes volverte a vestir Por favor Una foto Una foto Sí Pero puede ser vestidos Por favor chicos Oye no Falta Pero ponte Ya Eso somos nosotros Y obviamente Porque también nosotros Ya tenemos O sea bueno Es terrible catalogar a una persona Pero yo por ejemplo Ya tengo a mi familia Y todo Sería bastante incómodo Y aparte En lo personal Creo que no Creo que no Creo que ahí no Pero ya Te la pongo más difícil Espérate Espérate ¿Por qué buscas el confinado? Reflecto Escúchame Pero ponte Te parece Mira tú no lo harías Ya Y yo no lo haría Ahorita A los 25 sí lo hacía Ah obviamente Yo a los 18 También hubiera apuntado Como la hueva ¿No? Pero hubiera sido de repente Una decepción para muchos chicos Sí ¿No? Guau Es que la gente de repente Uno se alucina Y esa vaina también Es importante comentarla Uno se alucina como Hombre Oye es la mejor chamba del mundo Lo máximo Pucha no hay nada mejor Y Tiene razón huevo No mentira No pero Este En revistas donde actores porno Han comentado Que pucha Es difícil Que te exige Que no trabajar con una actriz No todas las actrices son chéveres Hay algunas actrices con las que nunca trabajarías Otras con las que sí Sí o no Hay siempre esos comentarios Pero no Entonces Como en cualquier chamba Pero vamos a la pregunta base ¿Tú consideras Mal esa vaina? O sea Ponte si una persona De repente no de tu entorno Una persona X Normal Se incursiona en este mundo ¿Lo consideras como algo malo? ¿O algo fresh? Puta jodido Porque los tiempos Han cambiado bastante A este punto Tu pregunta es bien Bendeja O sea Por ejemplo tú ¿Qué pensarías Si Grisa Moreno Está haciendo porno Para ganar dinero? Ajá Puta O sea Si te desacreditaría Como persona Si te daría menos valor Esa es tu pregunta Esa es tu pregunta No era tan profunda Pero Si vas a estar con la Con la de Nacho Vidal Dale No era como que ¿Te parece correcto? ¿O te parece incorrecto? Ah fácil Sí Tranqui Sí Normal ¿No? Si quieres hacerlo Hazlo Sí No te acoyibas Ok Hay algo ahí Aunque está detrás tuyo Y como que incomodándote Es que es pendejo Es porno Sí Pero Pero también Yo considero que Muy pocas cosas Te descalifican Pero es que tú eres bien pendejo Porque dices Sí La semana pasada ¿Qué fue? La semana pasada Hablamos acerca de Ah sí Si una tía te mantenía Ajá Y todos Sí, normal ¿Tú lo harías? No Ya Ah, te huevo Ahora de nuevo Sí Si tuvieses un amigo Que sería actor porno Normal Es que está mal Yo diría No Exacto Porque no juzgo No puedes juzgar ¿Por qué tengo que juzgar a una persona? Pero si te parece también puta madre Te deberías decir Sí, claro Pero yo no lo haría Porque obviamente Chupo esta chela ¿Qué te parece que estoy chupando esta chela? Te estás simplificando demasiado No estás simplificando demasiado Porque no es así O sea Yo digo Ponte Este Formar Ser un soldado Por ponerte un ejemplo Puta ¿Te parece bien? ¿O te parece mal? Puta Me parece una chamba No me parece que te desagrille ¿Tú lo harías? No Porque no me gusta de vida militar ¿Está mal, weón? No está mal, weón Pero ponte Yo sí te diría Es que sabes que yo no podría Ya Y puta Muy aparte por mi familia Y por este O sea, no, no sé No, no podría Ni siquiera es porque Ni siquiera es por mi familia Creo que es porque simplemente No me gustaría No me sentiría como Creo que esa es la huevada Sin embargo Si está bien para otra persona Puta ¿Por qué decir que está mal? Ya Yo soy actor porno Pornazo, ¿eh? Hablando de esa huevada No, me escucha, me escucha No, no, pero hablando de esa huevada O sea, tan lejos No, no, no No seas pendejo también, José Ya, pero ya O sea, todo el mundo sabe Todo el mundo sabe Me hizo mi video Me reconocen Estoy posicionado Te han reconocido, weón Así por la calle Carajo Ah, ya, chucha Vamos a contar algo hipotético Perdón, perdón Y tú estás con tu familia en el mall Y pásame tu pata a José Que todo el mundo sabe Que me saludas Sí, huevón ¡Oye, José! ¿Cómo estás? Aléjate de mi esposa, imbécil Obviamente No Sí, no Pero también creo como que todo lo viraría así como que Este, puta, no sé Creo que todo lo viraría en todo el sentido Sí, girl, ¿no? Como su codoc Codoc, codoc, ensalada Te diría No sé Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Es que los tiempos han cambiado O sea, los tiempos han cambiado bastante, ¿no? Hay cosas que toleramos y que antes no toleramos Para bien y para mal, ¿no? Sí Antes era un tabú O sea, súper fuerte el estar metido en la industria del porno O sea, chambear de algo relevante, creo A lo que es O sea, no tanto como productor No tanto, perdón, como actor Sino Formar parte de Era tabú Pero sí pueden haber youtuberos también Hay actores porno Pero digo, antes Pero antes O sea, hablemos de qué De los ochenta Pero sigue siendo un poco Es que tampoco está tan suelto O sea, se acepta ciertas cositas Pero por ejemplo Ahorita las actrices cómicas limeñas Te le han entrado a link a porn Las han votado Entre comillas Ya no están en el programa En el programa no ha salido He dicho Las he votado Hemos votado a las actrices, ¿no? Pero es mucha casualidad Que entren a hacer porno Inmediatamente salgan de la tele Obviamente Y las flacas tampoco van a denunciar Porque era su casa de trabajo Así, sí, me votó Aparte pasas de ganar cinco mil soles Que ganaba la chocona A sesenta y nueve mil Entonces no te duele Exacto Aparte tiene Tiene sentido Porque obviamente Ya tu Porque eso sí es No es encasillar a alguien Tampoco es Ni nada Simplemente que Tu imagen Ya se ve comprometida En otro tipo de contenido Esa es la huevada Y que tiene Todo para mí Perdónme ¿Eso si te encaja? Sí, para mí tiene todo el sentido del mundo Pero, ¿no? Esa es la caja Sí, sí me parece Sí me parece O sea, me parece algo O sea, parece que si Si sale escalato Entonces ya no puedes salir Conduciendo puta No sé Algún programa Magazine O sea, dependiendo del corte Del programa Del horario O sea, creo que también tienes que Decidir en qué te vas a meter Exacto Pero no Tampoco tanto, ¿no? Pero podría salir en un magazine ¿O no? ¿Dónde? Podría salir en un magazine O ya no Ya estás quemado O sea, estás quemado Dependiendo No quemado Es que, ¿por qué quemado? De repente Es que ya no sería tu rubro Supongo Ya es como que Como te digo Como que tu contenido O tu Porque no es como que salgas En un ampaya O en una vaina Es como que ya tienes Un contenido así Estás decidido Seguido Claro, pero ya estás tomando Una decisión Porque ese tipo de chambas Obviamente Toma pues un rumbo En tu vida Pero no puedes Carajo O sea, tomar Ser una semana Actor porno Y el día siguiente No sé O ser Este Catequista Pero No O sea, estoy equivocado Sí, pero Mucho contraste Demasiado ¿Cómo puedes tener gustos Tan opuestos? ¿Cómo puedes Tomar tantas Decisiones radicales? Pero por 69 mil soles En otros años De mi vida Sí hubiera aceptado ¿Qué no hubieras Aceptado por 69 mil soles Al mes? Puta, muy pocas cosas Muy pocas cosas De repente Sí, muy pocas cosas ¿Tú sabes cuánto ganan? Más o menos Los top top Bueno, has mencionado Lo de la chocona Ahora de 65 mil Eso es Perú Eso es actual Pero ¿Cuánto ganan en el porno élite? El mejor porno del mundo El que se graba en El porno élite ¿Así? ¿Dónde se graba? ¿Ese europeo? ¿Puede ser? Hay dos puntos Para que la gente sepa Es que No te digo que yo estoy Es un brother que sabe acerca de Tengo conocimiento sobre eso Pónganle subtítulos Pónganle subtítulos Y pónganle el símbolo De la Nación Geográfica Vamos a hablar En Los Ángeles ¿Ya? San Fernando Bali Así se llama Es como que una Una urbanización grande Llena de casas productoras ¿Y graban en esas casas? Graban en esas casas Son casas con piscina Y cada casa Que en realidad eran casas Pero las han convertido En productoras Tienen bastantes platos O sea, set de grabación Claro Habitación, piscina, cocina Obviamente, obviamente Y están con cámaras Y luces y todo Lo caso Y ahí va Es el top El top top del porno El otro top top ¿Es estadounidense? El top top Ajá En competencia con Praga Praga está en República Checa Creo que sí Si no me equivoco Si no le busco Pero sí, corre En República Checa También tienen un Muy parecido ¿No? Ahí las flacas van Trabajan Hay documentales En Netflix Hay documentales Praga sí Es la capital De la República Checa Sí, muy bien Esa es otra ciudad Así Cada día aprendes algo nuevo En 5 minutos En 5 minutos conmigo Es demasiado dinero ¿Multiplica cuánto es una flaca? Un huevón Top 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 700 dólares por Volvo Oye, ¿por qué la flaca gana más? Porque la flaca solo trabaja En el top top Hasta los 21 ¿Y el hombre? Puta, cuesta en los 50 Y sigue en el top Oye, pero ves Por ejemplo Ahí no veo Que haya igualidad De género Malazo, chicas ¿Qué pasa con el No, pero tiene que ver Con la vinculación comercial O sea Una flaca de 30 Ya no te vende Como la de 21 Comercialmente hablando Comercialmente hablando Y no es que esté yo Haciendo objeto a la mujer Sino que la Por favor Estamos cansados De explicar estas cosas Tengo que explicarlo, Gaby Sí, por favor Sino que en este rubro Tratan así las cosas Claro O sea, bueno Creo que Como te digo, Pucha Es como cualquier otro business Como cualquier otro negocio Obviamente con otro tipo de Como un futbolista Que llega a los 40 Y dice Ya no cobra igual Lo estás raciando Lo estás discriminando Lo estás raciando No Porque simplemente Ya pasó La mejor época De su carrera Exacto Y ganan así Oye, ganan fuerte Ahora te voy abajo Consulta Mira Califa Ella estuvo De repente no estaba En ningún top Ni nada Pero ponte ¿Por qué dejó Esa vaina? Mira Yo he visto documentales Ya Yo no soy actor porno Pues no sabría decirte Bueno Pero sí he visto Qué dicen Y sí Eventualmente Les come el cerebro Porque Hay gente que Reciben buen dinero Tienen buenas vidas No ganan como cualquiera Pero imagínate Estar cogiendo Con diferentes hombres O mujeres Todos los días Como parte del trabajo O sea Quizás de repente Tu primera semana Siendo hombre o mujer De puta madre Pero Huevón Que es tu trabajo O sea Te estás levantando Así como tú Te levantas para trabajar A mí me gusta Trabajar en producción Audiovisual Es de puta madre Pero llega un punto Que me da el pincho Me da el pincho Puta Tienes que poner iluminación Microfonía Ver ángulos Y quieres cambiar Al mundo porno Y ya digo No quisiera hacerlo Imagínense levantarse Y tener La responsabilidad De ir a cogerte a alguien Y hacerlo de puta madre Porque te están pagando Por eso De hacerlo con ganas Y darle su tiempo Y no es tampoco Como que ir A hacer tu vaina Y te quitas Hay tomas de apoyo Hay un juego Claro Debería haber también Por ejemplo Si tú te vas a Sabes que mañana Tienes un Tacinco polvos Programados En tu agenda De trabajo No No puedo No puedo Mañana estoy Full Exacto Claro Y quieres ver Cobra Kai No te puedes quedar A ver Cobra Kai Porque tienes que dormir Pero una consulta Muy aparte de Cobra Kai Ponte Imagínate que tienes Una relación estable Vas Haces los 5 6 7 polvos Y ahí llegas a tu jato Ya no puedes Ya no puedes Falta Porque te afecta Entonces No es así Yo no creo que sea así Tan sencillo Debe llegar a un punto En que ya te llegas Al pincho Ir a trabajar Y algunos tienen De repente Un mayor margen De tolerancia Que otros ¿A qué? O sea A que se llega del huevo Porque hay algunos Que se quitan Ah claro Seguro que hay unos Que les vacila el sexo De repente Tienen más tolerancia Pero otros Que de repente Están trabajando Y a eso iba Otros que también Tienen la necesidad Tal vez que ya no saben Hacer otra cosa Tienen la necesidad Y a eso iba Con el performance De una actriz En una producción porno Porque A mí me vacilan Las actrices Que fuera de Sorry Pero estoy diciendo Está bien Tengo que relacionar Con la gente Que fuera de las cámaras Te dicen Que les encanta Entonces eso Se nota en cámaras Es como cuando Tú hacías televisión Claro Bueno Entonces A ti te gustan Acá las cámaras Me encanta Entonces Te saco una cámara Y tú sigues siendo tú Sí Honestamente soy así Pero yo por ejemplo He trabajado Tú sabes que he trabajado Con tele He trabajado con un montón De gente Chivolos y chivolas Que salen en tele Entonces me ha tocado de todo Y hay gente que Como tú Tiene esa chispa Delante y fuera de cámara O sea Apagan la cámara Y sigue siendo el mismo Cállate de risa Pero hay otras personas Que Sigue que la puta Habla con esa amiga La Puta Entonces te das cuenta Que tiene un switch Perdón Perdón No sé si el chat Es una puta No No Hace cuerdón también Pero había gente Que se apagaba así Y en el porno Me he dado cuenta Por lo que he visto Que también Hay flacas Que la viven Y puta La viven Imagínate Hasta romper La guarda pared Como Deadpool Son como 16 paredes Rotas Y ya Ahí está Creo el chiste Alguien que disfruta En el trabajo Pero igual Eventualmente Como te digo Llega el pincho Yo me acuerdo Cuando tú grababas Te voy a contar Una historia Grabamos Grabamos de acuerdo Todas las semanas Entonces había Había veces Que venías Super prendido Y te salían Jodas Pero así En ese rato Pero había veces Que venías En automático Y que repetías Tus jodas Como automático Como que Aprendidas Hacías un timing Mandabas jodas Un timing Todo idéntico Sin mayor Igual era de puta madre Estaba haciendo nivel De que Los problemas Los dejas De la puerta de la casa O lo dejas Es un florazo No puedes desactivar Y activar tus sentimientos Así como te dé la gana Claro Y supongo que Es imposible De mucho más Porque ¿Por qué estás llorando amigo? Así no En Apolo En Apolo Amigo Estás bien Amigo Estás bien Perdón Si no que Mi gato murió Continúa Continúa Yo creo que es un trabajo En mi boca Te cuento Hace años Hicimos los monólogos De San Valentín Ya Con Marcos Escobedo Ah No jodas ¿Te acuerdas? No ¿La conoces? ¿A Marcos Escobedo? Sí, claro De la puta madre Mi brother ¿Pero qué pasó? Hicimos el evento ¿Al cuál fuiste? Ah, un evento Monólogos de San Valentín Ah, perdóname No, perdón Pensé que ustedes Habían estado haciendo Como que era un proyecto No, ¿te acuerdas El evento Monólogos de San Valentín Que vino El Guille Sí Vino Carlos Palma Sí, sí, sí Claro Walter Chullo Caragachi Lo hicimos nosotros Ya En el 2012 Acabado el evento No nos fue tan mal Entonces dijimos Vamos a hacer otro evento ¿Y qué sucede? Nos propusimos Había un tercer socio en Lima Y nos juntamos Y dijimos ¿Qué tal si hacemos Como en España Sexo en vivo? En el teatro municipal En el teatro Fénix Pero las flacas Nos dijeron Tienen que contratar Un actor de verdad Porque Nosotros mandamos fotos De los actores de acá No, ¿cuál actores? De modelos de aquí Dijimos Están mamados Están bien No, no, no Una cosa es que te hubieras mamado Y otra cosa es que sea actor porno Porque claro Entonces Y se acabó el show Palmas Y el actor porno Que nos querían poner Estaba a 700 euros Ellas nos recomendaron Nos dijeron Si quieren vamos nosotras Y nos ponen cualquiera Y nos muestras Tu documentación Que está sano Pero No va a ser un buen show porno Si quieres un buen show porno Tienen que contratar Un actor porno Y acá te lo podemos poner Y nos pasaron unos nombres Cuesta 700 euros Era más baratito que ellas Pero también querían Machu Picchu Toda la hueva Entonces La verdad ¿Por qué no hicimos el show? Porque ya se nos empezó a subir Dijimos Más el actor Más el pasaje Ya empezó a subir ese presupuesto Y más su Machu Picchu Y toda la hueva Y teníamos miedo Esa fue la razón Por la cual no lo hicieron Teníamos miedo Que no nos vaya bien Luego empezó esto De que la equipa es muy conservadora Que quizás Sí, ya comenzaron a salir los peros Empezaron los miedos Entonces no salió Pero años después La Flaca se ha hecho Reconocida y famosa No Jata Montada La otra La Zuli tal Zuli no sé qué mierda Pero re famosa Ahora está inclusive En Brazos Habla bien En serio Pero yo creo que Yo creo que la gente Sí hubiera ido Porque creo que Que sí hay público No, con decirte que tú Ni yo Íbamos ahora Ahorita no iríamos Pero le dirías A tus brothers Que vayan Pero tu situación Y la mía Es muy común No es que tuvieras Una situación bastante Distinta Sí, tienes razón El equipo no está listo Para ese tipo de vetos Demonios Pero fue algo bien En España Van de parejas Vas con tu flaca Y a ver el porno en vivo Pero acá No veo a la gente Haciendo una cola en pareja A comparaciones Ahí no va Ahí no va a comparar El flaco Wow ¿Has visto? Va como a media hora Entonces Porque están con drogas Están con drogas Muchachos Sí, no Es por eso Debe ser por eso 45 minutos Wow Una pregunta Si se supone que acaba de terminar ¿Cómo es posible que pueda seguir? ¿Qué puede ser? Todo Dios mío Basta, idiota Eso es profesionalismo Oye, gente ¿Qué tal? ¿Qué tal el tema de hoy? ¿Te ha gustado? Por supuesto El porno siempre es paja El porno siempre es paja Lo que mejora Como te digo Es que Inca Porn No tenga la calidad O sea, yo cada vez que veo Digo, esto puede mejorar Pero chavos Mándales un email Un whatsapp Ahí, conéctate con la people Y dile, oye ¿Sabes qué? Te apuesto que son buenos Deben recibir un huevo de mensajes O de correos Que digan como que Quiero participar de actor Porque es la típica Pero hubo mucho alguien que diga Oye, chavos Es que chavos No tengo este proyecto Con estos trucos de cámara Este es listo Quiero participar como productor Claro, pero ya Ponte, como productor ¿Sí entrarías? Ya, vamos a Te pongo un ejemplo A ver Te contrato a ti de productor Te contratan a ti de productor De productor De productor, sí Ya, entonces como productor Tienes que elegir Cuál va a ser la siguiente escena Y a quién le tienes que proponer Correcto De la farándula peruana Ya ¿A quién le irías a proponer? Ah, puta, qué horrible Tu pregunta, huevón ¿A quién le propongo? O sea, tendrías que Qué horrible O sea, mira Tú eres el director Como escapo de esta bala Yo te estoy pagando Para que hagas tu trabajo Claro, pero ¿Sabes qué compare? Convénceme a alguien mediático Convénceme O a quién propone Tienes que proponer No solo tienes que proponer No solo tienes que hablar Tienes que ir con Gisela Si se te ocupa que es Gisela Y decirle Gisela, te propongo ser porno ¿A quién irías a preguntarle? Un hombre y una mujer Un hombre y una mujer Ok, vamos primero Porque el hombre, ¿ya? ¿Por qué? Porque pucha es lo primero Que se me viene a la cabeza Extrañamente No, no es porque Quiero más o menos Tiempo para pensar en la mujer Sin que me boten de mi jato Ya, vamos a pensar en el hombre Ah, creo que propondría Ah Creo que descartaría Cualquier chico reality Ya ¿Por qué? Descartaría porque Muy muy trillado Aparte puedes encontrar Contenido de él En cualquier otro ¿Tes aquí, cara? Creo que podrías Creo que lo que propondría Farondula peruana No necesariamente Arequipeña, ¿no? Farondula peruana Chucha No, si hablemos De la equipa No, no, no Hablamos de la farondula Arequipeña Por favor En Lima Propondría Es un hombre arequipeño Eso es lo que me acaso No, no, no Estoy pensando Estoy tratando de hablar Escúchame Por favor ¿Ya está? ¿Ya nos vamos? ¿Saben qué? Creo que la respuesta Se va para el próximo Para el próximo programa Ya, ya voy Voy, voy Dame cinco minutos Voy, voy Sí, así Propondría A ver a quién 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 Ya, mira Pronte Para mujer Propondría A Magali Propondría a Magali Y de hombre Propondría A Giselo Es que es algo A la gente le encanta El morbo Si tú me decís Como productor Si esa vaina va a vender Puta, esa vaina Yo creo que sí vendería No estamos hablando De ningún tipo De, ojo Amor No estamos hablando De ningún tipo De satisfacción personal Y estamos hablando De un tema Yo creo que has dicho A Magali Para liberarte No, no Me insulta tu comentario Me insulta tu comentario ¿Y tú a quién Propondrías? De la farándula peruana Arequipeña No seas pendejo No seas pendejo No, definitivamente Propondría a Jackson Muñoz Claro que sí Arequipeña Jackson Muñoz Ya, ok Pero podría ser Un Gerson Este, Rodo Qué asco Ya, de Lima Propondría A ver La flaca Estás viendo Porque lo he pensado Veinte mil veces Ya mandó como Cuatro cartas Como que cinco cartas A Ingobor No, para la siguiente Te cuento No seas pendejo Tienes que decirlo A mí me has hecho decirlo Por favor Yo creo que Todas las hermanas Serpa Las que bailan ¿Ya? Ya todas las hermanas Serpa Y como Habla peo huevón Como hombre Sabes que por favor diría Cachito Ramírez El chorri Al cachito ¡Claro! 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 Es que te das a cuenta Que las pornos No siempre tienen A un pata pintón ¿Será como un Ron Burgundy? ¿Cómo se llama? No eres un Ron Burgundy ¿Cómo se llama este patita? Ron Jeremy Ron Jeremy Ron Burgundy es un personaje Will Ferrell No es una película Sí Ah huevón Claro Con la misma premisa Que tú dices Para que llame la atención Ah Pero no revés No revés O sea Las flacas tendrían que ser guapas Si no no venden Pero no voy a poner a quien A ser Magali Eso es raro ¿no? No venería Creo que mi película No la verían tanto Como la de José No Magali Me llama la atención Sí ¿no? Sería recontra 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 mediático Bueno Ok Si de repente por ahí Les pasamos algún tipo De propuesta O algún tipo de idea Interesante No se ofendan Este Es un No gente Lo máximo Gracias por estar con nosotros Ya terminamos Y nos vemos la próxima semana Ya saben En este ¡Dáimela! Oh Ya va a salir No parece que esté llorando Para mí que ya no querías Que estemos grabando ¡Ahí está! ¡Ahora eres famosa! Es el tío Cristian Hola Hola tío Cristian Te veo mucho acá Últimamente No me gusta su mirada Porque me juzga Me mira y no dice nada Ya Nos despedimos ¿Sí? Sí chicos Cuídense Nos vemos la próxima semana En este mismo horario TikTok, Instagram Todo Ya lo sabes Inmétanse al YouTube No sean vagos Por favor Vean todo el contenido Tienen que ver toda la premisa Para poder odiarnos Con fundamentos Ella tiene Instagram También la pueden seguir Claro También la pueden seguir En Instagram ¿La encuentran como? ¿Angel? Angel Adria Solabera ¡Ay! Ella tiene su Instagram Parece que le gusta la cámara Le encanta ¡Gracias!